¡Tres, dos, uno! ¡Combate! ¡Arreglamos esta competencia entre el equipo azul y el equipo naranja! Lauret, por parte del equipo azul, representando a Marianela Rodríguez y Estefany Lagarza Sota, por parte del equipo naranja, representando a Raquel Escalate. Lo está haciendo muy bien Lauret, va poquito atrás de Estefany Soto. Ahí va la tica, también lo está haciendo bien el brincoteo, poco a poco pasando. Lauret también le quiere meter presión a la chica de Costa Rica, Perú contra Costa Rica en esta competencia. ¿Quién se va a llevar esa camisa nominado? Nosotros estamos completamente en vivo, son las 8.57 minutos y queremos conocer tu opinión. Ustedes que están en casita, comenten en las redes con el hashtag falta de actitud. ¿Qué les parece la noche de hoy? De verdad que se vive mucha tensión. A ver, Pablo, ¿dónde está Marianela? ¿Dónde está? Aquí está, aquí está. Yo voy con Mari, yo voy con Mari. Pues ahí está dándole apoyos a Lauret, que está tratando de alcanzar a Estefany Soto. La diferencia no es mucha, la diferencia es casi nada por parte del equipo azul en este momento. Ahí hay gritos de Marianela. Tú puedes, sabes que tienes la capacidad, vamos. Pasa por un lado, pasa por el otro. Vamos a ver, empieza en este momento a meterle presión a Estefany Lagarza Soto. Le mete presión a Lagarza. Una chica que entró en esta temporada podría empatar a Lagarza. Esta competencia es compleja ahorita. En paso a paso le está costando a la peruana, pero le quiere meter para representar a sus compatriotas de México. Tú puedes, no me importa esa camisa mientras te esfuerces, vamos. Ahí está, sigue recibiendo palabras de aliento en este momento, Marianela Rodríguez hacia Lauret. Pero Estefany Soto tiene la ventaja, campana naranja. Bueno, ya le queda poco a Lauret para poder alcanzar a Estefany. Tiene que bajar ahorita rápido la chica a quitar la tuerca y poder, poder, poder darle paso al siguiente compatiente, que es lo que es y se está jugando su camisa por él mismo. Bueno, Jordi se la está quitando por el señor H. Bueno, y vimos esta competencia, al menos ese obstáculo en una final de serie el lunes pasado, el 19. Fue una competencia complicada. Vamos a ver qué tal el rendimiento de Jordi, que no ha ido muy bien, porque de parte no es, sí hay una gran evolución. Una gran evolución. Y ahí viene el chico corriendo a toda velocidad, sabe que quiere alcanzar a Jordi. Se le mete el meteoro al Golden Boy, se le mete el turbo, meteorito, porque está tratando de alcanzar a Jordi en esta competencia, porque él sí se está jugando su pellejo. Él sí está jugando su camisa de nominado. Jordi está jugando por H en esta ocasión. Y tiene la ventaja el chico de color naranja hasta el momento. Pero sabemos que esa competencia, sabemos que esa competencia le costó a Noé en la final de serie a tal punto de anular la competencia, la primera competencia de la final. Vamos a ver cómo lo hace. Está pasando la torre. Jordi ya está bajando. Sigue con bastante ventaja el equipo naranja. Sigue con bastante ventaja el equipo naranja. Será que va a representar bien al señor H o va a ganar para que esté nominado? No creo, la verdad. Esta competencia es importante. Ya está moviendo de manera correcta el tolete. Falta poco a Noé. Puede alcanzar al chico de color naranja. Le falta poco para bajar. En el otro lado vemos a H desesperado tratando de apoyar a su compañero. Mientras eso Noé está tratando de terminar. Ya no tiene la ventaja en ese momento el equipo naranja sigue con la ventaja. Sigue H apoyándote. En el otro lado están los chicos azules también. Noé no logra terminar. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nervios! Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya lleva la mitad el señor Jordi. ¿Será que va a poder alcanzar Noé, el Golden Boy? Vamos a ver si saca la misma furia que sacó en la final de serie sabiendo que se está jugando una camisa nominada en esta ocasión. Una camisa de nominado para él y para su compañera de equipo, Marianela Rodri. Ahí están corriendo ambos chicos. Ya sigue con Jordi con la ventaja, pero se acerca cada vez Noé. Puede alcanzarlo. Noé lo puede alcanzar. Noé puede alcanzar a Jordi. Le mete presión ahora en este momento. Sabemos que esta competencia es interminable y lo vimos en la final de serie. Puede ser para cualquiera. Vemos la cara de cansarse en ese momento, parte de Jordi. Noé, Doméi está tratando de concentrarse. Tenemos todos los chicos gritando, apoyando a su combatiente. Noé dice, estoy tranquilo, estoy concentrado. Estoy tranquilo, le dice, concentraseado. No quiero gritos porque se está poniendo bastante pareja. ¡Ay, ay, ay! Se está poniendo bastante pareja. Nos está alcanzando, Pablo. Noé empieza a sentir presión. Vamos a ver si lo logra. ¿Será que lo logra o no? El chico guatemalteco contra otro. León está orgullosa. Puede ser para cualquiera esta competencia. Lo va a pasar, lo va a pasar. Poco a poco lo va a alcanzar. Tiene que girar. Lo puede hacer. Noé se puede poner la capa. Tiene la ventaja. Tiene que ponerse la capa. Denominado. ¡Qué ventaja! Los fantasmas de Jordi o no. Los fantasmas de Jordi o no. Noé le está costando. Le mete presión. El chico de color naranja también sabe que tiene todas las de ganar. Tiene la ventaja. Empieza a moverse el tonel de Jordi. Tiene la ventaja de Kimo Naranja. Le mete presión. Le cuesta a Noé. Ya siente la fuerza de los brazos. Le está costando el peso. Vamos, chicos. Falta poco. Vamos, vamos. Falta poquito. Los chicos están enfuéricos. Están tratando de dar lo mejor en esta competencia. La competencia está reída. Veo el tonel de Noé que está a punto de salir. Pero también el de Jordi. Esta competencia no sé. La verdad es que yo creo que ahorita le metió pausa a Noé. La competencia de Jordi sigue. Y lo está alcanzando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se está definiendo en el final. Este tonel es interminable. Lo sabemos. En una final de serie ya lo vimos. Puede ser para cualquiera. ¿Será que gana Noé o será que gana Jordi? Ahí, 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 ahí. La presión está. Se grita el ánimo de la gente. Vamos a ver. Empieza a moverse el tonel de Noé. También Jordi. ¿Quién será los dominados? ¿Será Quibazul o será el equipo naranja? H, Raquel o Noé y Marianela. Ahí están los chicos. Se nota el cansancio. Se nota el cansancio. Los chicos están cansados. Vamos, Noé. Vamos, Jordi. Los chicos en este momento están poniendo lo final. Lo que resta. Ahí está, los equipos gritan. Los chicos apoyan en este momento. Están dando la vuelta, Noé. Están dando la vuelta, Jordi, en este momento. El equipo azul tiene un poquito de ventaja y se siente este nervioso de cómo se fuera una final de serie. ¿Qué logra, Noé? En este momento logra. No lo puedo morir. Nuevamente, Noé se convierte en el héroe de su equipo. Aparecen los fantasmas de Jordi. Jordi que empezó la competencia con ventaja. De verdad que está asombrada. Y Noé salvaron en este momento a Marianela. Y bueno, a Noé se salvó a sí mismo, la verdad. Se pone la capa héroe, el chico, de color azul. Estefani Soto tiene algo que decir. Chicos, así queremos que ustedes jueguen toda la noche. Que se peleen, que suden, que den el máximo. Porque qué rico narrar una competencia así tan emocionante. Yo creo que para el público en casita también se vuelve algo completamente entretenido. Para nosotros los conductores, de verdad que a mí me encanta. Debería de hacer noche de nominación todos los días. No, 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 no dije nada, no dije nada, no dije nada. A ver, Renata, a ver. Calladita. Noé, muy buen rendimiento por parte del chico de color azul. Jordi también lo hizo bastante bien. Sabemos que al final, pues, esos toneles son interminables y la fuerza de brazo es bastante. Se notó el esfuerzo también de ambas chicas. Vamos a ver las repeticiones del final que vivimos. Ahí está colocando de manera correcta el tonel, el chico de color azul y celebró el equipo completo. La verdad que sí. Saben que lo necesitaban, pero tengo a Estefani Soto aquí a la par con una queja, al parecer. Ay, ay, ay. ¿Qué va a suceder, Estefani Soto? ¿Qué nos tiene que decir? Vamos a ver. Bueno, Seferter, no importa si perdimos esta prueba, me tocó perder en la última. También reconozco el trabajo de Noé, que sobrepasó a Jordi por muchísimo. Sin embargo, Noé hizo mal a Spiral porque había que entrar por la primera, sin embargo, empezó entrando por la segunda y no salió bien. Dice Caio, Noé. Muy bueno. La quica está. Hay un error de parte de Noé por aquí. Dice Leona que no. No vi los segundos, la verdad. ¿Qué va a decir que Leona es la nueva fan de Noé? Yo ya me di cuenta ahí de su equipo. Mírate, ustedes pueden captar cómo la polla, cómo le grita. ¿De verdad, Leona? La camiseta denominada. Pablo en este momento va a entregar la playera de ustedes Eso no es distinto, eso no es distinto. Pero bueno, con esto ya terminamos. No, no, y también hay que, como dijo Edgar, tiene razón, el mérito de Lau fue bastante. También, increíble trabajo de los chicos. Pero bueno, ahora sí. Después de esto. ¡Oh!